Parte 9. Vamos con la primera aplicación en la que vamos a conectar el Arduino a la FPGA. Esto ya lo hicimos con comunicaciones serie sincronas, vamos a hacerlo ahora con comunicaciones serie asíncronas, es decir, por el puerto serie. Y la conexión es tremendamente sencilla. Solo necesitamos tres cables, uno para conectar la masa y luego un cable de transmisión y un cable para la recepción. En la aplicación que vamos a hacer, el Arduino hace de cliente, es decir, ejecuta un software que solicita servicios a un servidor, que este es un servidor hardware, que está todo implementado por hardware. Los dos servicios que vamos a implementar es, uno, el servicio de incrementar un contador, aquí en la FPGA tendremos un contador conectado a los siete segmentos y cuando el Arduino le manda el comando Y, pues esto se incrementa y además se hace un flasheo en el LED y se emite un pitido y luego tiene un comando para leer el estado de un pulsador externo. Así el Arduino, pues por un lado incrementa el contador y por otro lado le envía otro servicio para leer el estado de ese pulsador externo y el servidor hardware le devuelve el valor para que el Arduino lo procese. Pero lo importante de esto es que las comunicaciones son muy sencillas y la programación del Arduino por el puerto serie es muy sencillo, ya están todas las bibliotecas hechas y es muy rápido. El escenario hardware que vamos a utilizar, aquí os he puesto la foto, ahora lo veremos en la cámara, tenemos aquí nuestro cliente Arduino conectado con sus conexiones a la FPGA, el servidor hardware que tiene conectado el siete segmentos, que tienes el interruptor que vamos a leer con el comando R y el LED que cuando reciba el comando Y va a hacer un flash, el display que con el comando Y se va a incrementar, va a contar de 0 a 9 y luego el zumbador que también va a emitir un pitido cada vez que recibe el comando Y. La Y es de incremento y la R es de read, de leer. Bueno, pues este tipo de esquema siempre tenemos dos partes, tenemos la parte hardware y la parte software. Vamos a ver la parte, primero el servidor hardware, la parte hardware. Entonces aquí tenemos ahora, tenemos un receptor que es el que recibe las peticiones del Arduino, que en este caso he elegido el puerto, el D11, fijaos que ya no viene por el RX, porque no nos vamos a comunicar directamente con el PC, sino que nos comunicamos a través del pin D1, por aquí nos llega la petición del Arduino, esto sería el TX del Arduino, los comandos que nos llegan del Arduino. Si es el comando Y, pues con un comparador se habilita esta puerta AND y el TIC de recepción, si es el comando Y, lo que ocurre es que este comando llega por aquí, se incrementa este contador, con lo cual se va a incrementar el 7 segmentos, si lo vamos a ver aquí en decimal, y además se nos va a ver un pitido y un flaseo en el LED. Si lo que se recibe es un comando R de read, pues el comando llega por aquí, se habilita esta puerta AND y el TIC que ha llegado con la recepción del comando R, pues entonces ya puede pasar por aquí y me transmite el valor que tenemos ya aquí, que justo este valor se toma del switch, un switch externo, el estado de este switch se saca por el LED 7 simplemente para verlo y es un valor de un bit que le añadimos 4 bits a 0 para convertirlo en un valor de 4 bits que a través del conversor BCD ASCII, pues lo enviamos por el puerto serie ya al pin del Arduino. Veis que ahora ya no se envía por el pin TX de la FPGA que llegaría hasta el PC, sino que lo enviamos por el puerto D10 que este llega a la entrada RX por donde tengamos configurada la recepción del Arduino. Y esta sería la parte hardware, es el servidor hardware. Ahora ya nos falta el software, que os he dejado aquí un programa de ejemplo, que en este caso para poderlo depurar vamos a utilizar dos puertos series en el Arduino. Por un lado tenemos el puerto serie de la consola, el que nos permite visualizar la consola. En la consola mostraremos el estado que se lee del switch, por tanto aquí se configura la consola a la velocidad de 115.200 audios y por otro lado abrimos un puerto serie software que lo llamamos aquí en la librería software serial, que este es el puerto serie que vamos a utilizar para conectarnos con la FPGA, también a la velocidad de 115.200 audios. Entonces uno es el serial normal y el otro lo he llamado FPGA. Y el bucle principal, lo único que hacemos, tenemos un bucle infinito en el que primero el Arduino le envía el comando I a la FPGA, es decir, para, oye, incrementa el contador, a continuación le hace la petición del estado del switch, le pregunta, oye, te envío el comando R para que me digas cuánto vale el estado de tu switch, que podemos cambiar nosotros. Se queda esperando a que llegue la respuesta del switch y una vez que llega, pues cambia el LED del switch, lo pone el LED del Arduino, el del 13, el LED genérico de pruebas de Arduino. Bueno, si la respuesta es un 1, le enviamos un... se activa el LED y si es un 0, pues se apaga el LED. Y aquí esto simplemente por la consola sacamos cuando hay un cambio, solo en el caso de que hay un cambio en el switch, en comparación con lo que teníamos antes, pues se muestra por la consola. Y luego se espera medio segundo, con lo cual esto se está repitiendo medio segundo y cada medio segundo se va a incrementar el contador y va a leer el switch. El escenario es este de aquí, el mismo que os enseñé en el dibujo, el Arduino, aquí tenemos el switch y aquí tenemos el contador. Entonces esto, esto como siempre tenemos dos partes, así que la primera parte vamos a cargar el... actualizamos el hardware, lo cargamos en la FPGA, ya por defecto esto arranca con 0, y el switch de aquí está apagado, que si nosotros le damos aquí... Ay, perdonad que lo tengo aquí... lo tenía aquí desconectado. ¿Veis? Cuando le damos aquí al switch, en la FPGA, pues lo mostramos por el LED 7. Pero aquí en el Arduino todavía no tenemos nada. Voy a dejarlo apagado, este switch. Y ahora en la parte software, también le damos aquí, control U, cargamos nuestro programa en el Arduino y ahora este está constantemente enviándole el comando Y para que se incremente el contador. Es un contador módulo 10, con lo cual al llegar a 9, pues empieza otra vez desde 0. Y al darle aquí al switch, pues se muestra, además de aquí, pues Arduino lo lee y lo cambia aquí en el LED. Y además lo tenemos que lo saca por la consola. Entonces vamos a poner aquí la consola. Perdón, así como esto está en el primer plano, lo voy a quitar del primer plano. Esto lo voy a poner por aquí. Esto también lo tengo en primer plano, lo voy a quitar. Ahora. Si yo ahora cambio el switch, pero voy a ponerlo aquí para que lo podáis ver. Es que con esta resolución es muy pequeñita y no me permite mostrarlo todo. Así. Si ahora yo aquí le doy a 0, pues bueno, ahora aquí no se ve el LED, pero lo vemos en la consola. Encendemos, ves, Arduino, pues como está constantemente refrescando, cada medio segundo, pues vemos el estado de aquí. Claro, si nosotros ahora, si le damos al botón de reset de Arduino, pues se deja de incrementar el contador, pero el contador sigue manteniendo su estado. Si nosotros ahora activamos otra vez el Arduino, el software continúa y el servidor hardware sigue funcionando. Pero el servidor hardware, pues sigue por el estado en el que estaba. Entonces, esto es un ejemplo que ya habíamos visto con comunicaciones síncronas, pero con el puerto serie, pues es mucho más sencillo. Y ya veis lo fácil que es, pues meter nuestros servidores hardware aquí en la FPGA y usamos el software para leer estos servicios que nos ofrece el hardware. Que aquí son servicios muy simplones, es simplemente un ejemplo, pero lo interesante es que aquí en hardware metamos servicios que requieran cosas muy rápidas, por ejemplo, lectura de encoders o cosas que vayan muy rápido o muchos motores con muchos encoders que quedan aquí almacenados en los registros internos que la FPGA nos garantiza que no vamos a perder ningún dato porque va muy rápido. Y luego el Arduino, cuando según vaya pudiendo, pues que vaya leyendo esa información que tenemos almacenada ahí en nuestros registros de la FPGA. ¡Gracias!